¿Conocías estas 6 alternativas naturales al omeprazol? Aunque el omeprazol es un medicamento muy adecuado para acabar con la acidez, existen alternativas naturales que nos proporcionan los mismos beneficios sin los efectos adversos. El omeprazol es un medicamento que se utiliza para tratar problemas estomacales relacionados con el exceso de acidez, como la gastritis o la úlcera péptica. Las células parietales secretan ácido a través de una estructura llamada bomba de protones. El omeprazol se encarga de dejar inactivas las células parietales del estómago, por lo que la producción de ácido estomacal se reduce en un 95%. Antiácidos y omeprazol Los antiácidos neutralizan el ácido clorhídrico del estómago, causando un efecto inmediato ante las molestias de la acidez. Por otro lado, el omeprazol comienza a surtir efecto a partir del cuarto día, por lo que su uso debe ser considerado como un tratamiento a largo y mediano plazo. Es importante señalar que, mientras los antiácidos son de venta libre y uso esporádico, el omeprazol debe ser recetado y supervisado por un médico. Efectos colaterales del omeprazol Estudios recientes han ligado el uso prolongado de este y otros medicamentos inhibidores de la bomba de protones, IVP, a los siguientes padecimientos. Enfermedad renal crónica Incremento del riesgo de fracturas por osteoporosis Aumento de los riesgos de presentar demencia Incremento del riesgo de padecer enfermedades cardíacas Alternativas naturales al uso del omeprazol Consumir estos remedios Junto con una dieta saludable, pueden ayudarnos a decir adiós al omeprazol y mantener a raya los trastornos estomacales causados por exceso de acidez. Bicarbonato de sodio Al ser un antiácido natural, el bicarbonato de sodio es un buen sustituto del omeprazol. No obstante, su uso está contraindicado en personas hipertensas, debido al alto contenido en sodio que su ingesta representa. Ingredientes 1 cucharada de bicarbonato, 10 g, 1 vaso de agua, 200 mililitros, que debes hacer. Añade una cucharada de bicarbonato en un vaso con agua. Beber inmediatamente, antes de que aparezcan burbujas. Tómalo una vez al día, después de comer. Vinagre de manzana Vinagre de manzana con el fin de evitar aditivos químicos, es importante adquirir vinagre orgánico de manzana. Es un buen aliado para el control inmediato de las molestias de la acidez gástrica. Ingredientes 1 cucharada de vinagre de manzana, 10 mililitros, 1 vaso de agua, 200 mililitros, que debes hacer. Agregar una cucharada de vinagre de manzana a un vaso de agua. Beber una vez al día, antes de la comida principal. Jugo de aloe vera Aunque en el mercado podemos obtener aloe vera envasado, este suele contener azúcar añadida, por lo que se convierte en ácido al ingresar al organismo. Por tal motivo es pertinente elaborar nuestro propio jugo de aloe. Ingredientes 2 hojas de aloe vera 1 barra 2 vaso de agua purificada, 100 mililitros, que debes hacer. Corta las hojas por la mitad, de modo transversal, y retira la pulpa con una cuchara. Coloca la pulpa y el agua en la licuadora. Licúa hasta que obtengas una mezcla líquida. Modo de consumo Toma una cucharada de jugo de aloe todos los días por las mañanas. Continúa el tratamiento, por lo menos, un mes. Mezcla de yogur griego y cilantro Al ser un producto lácteo, el yogur aporta glutamina, lo que ayuda a reducir el ácido del estómago de forma natural. Ingredientes 5 hojas de cilantro fresco. 1 cucharada de yogur griego sin grasa, 20 g, 3 barra 4 vaso de agua purificada, 150 mililitros, que debes hacer. Mezcla todos los ingredientes hasta lograr que todos estén incorporados. Modo de consumo Toma diariamente esta mezcla después de comer. Amla el amla es una grosella de la India que, por su gran cantidad de nutrientes, ha sido ampliamente usada en la medicina ayurvédica. Modo de consumo Consume un fruto a diario, por las mañanas. Debido a su sabor ácido, se recomienda remojar antes en agua salada. También puede consumirse en polvo comercial, cuidando de que el producto adquirido sea de buena calidad. Jugo de sandía La sandía es una buena alternativa al homebrazol, y puede consumirse en cócteles y postres. Beber su jugo es un modo excelente de concentrar sus propiedades. Modo de consumo Tomar un vaso, 200 mililitros, de jugo de sandía tres veces al día. Continuar esta rutina por un mes. Hábitos sanos y consejos de forma paralela a cualquier tratamiento, es necesario llevar una alimentación adecuada, baja en grasas y abundante en frutas y verduras. Evita alimentos con azúcares procesados, ya que estos pueden desequilibrar las bacterias del estómago y hacer volver los síntomas de acidez. Mastica adecuadamente la comida, para facilitar la digestión y evitar reflujo. En vez de tres comidas abundantes, realiza cinco pequeñas comidas al día.